¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias a todo el apoyo de nuestra comunidad salvadoreña, los empresarios ya se hicieron presentes. Encima de eso también tenemos un gran evento, que esto es único para los empresarios salvadoreños, que queremos celebrar un evento a este nivel, traerles este evento al grupo empresarial salvadoreño de la área metropolitana. Y más de eso, pues tenemos una junta directiva con un perfil súper calificado para desempeñar este puesto en la Cámara de Comercio, y que para mí es un honor tener todos estos empresarios a mi lado apoyándome en la Cámara de Comercio para poder tener un 2014 mucho más exitoso. Eso es lo que ha impresionado a mucha gente, que tienes jóvenes, jóvenes educados en los Estados Unidos, profesionales que realmente le van a dar a la Cámara un empuje muy grande, saben cómo funciona el sistema. ¿Cómo hiciste para motivar a esos jóvenes, Henry? Es una lucha grande seleccionar a las personas que forman parte de esta Cámara de Comercio. Tenemos el honor de tener muchas personalidades profesionales en la Cámara de Comercio, tales como son científicos súper reconocidos a nivel nacional. Aquí tenemos economistas, tenemos abogados, tenemos empresarios que han formado puestos, que han tenido puestos de presidentes en otras organizaciones antes, conocen el consejo. Henry, ya para finalizar, sabemos que tienen una agenda súper ocupada. Si nos pudieras resumir en tres, cuatro palabras, ¿por qué un empresario salvadoreño o salvadoreño americano tiene que ser parte de la Cámara salvadoreña americana de la región de Washington, D.C.? Primero, tienen que verlo como un privilegio, ser parte de una organización como la Cámara de Comercio. Segundo, pues pertenecer al gremio empresarial más grande de la área metropolitana como minoría. Y como tercero, es como pues recibir los apoyos y los beneficios que nosotros vamos a brindar al incorporar una comunidad salvadoreña grande, a unir esta comunidad, nos va a dar fuerza para poder transmitir toda esta experiencia juntos y llevarlas a la nueva generación. Para finalizar, ¿cómo se ponen en contacto con ustedes, aquellos que quieran unirse a la Cámara? Pueden llamar a la oficina al 202-370-6955 por medio del correo electrónico SACDC.com Bueno, muchísimas gracias y felicidades por este evento. Gracias a ti, gracias a el centro deportivo, que siempre está presente como nosotros, apoyando y transmitiendo nuestros eventos. Gracias.